Entonces, teníamos, habíamos hecho ya la string. Vamos a por la stickline. Que pasa por el punto 1.1. Es decir, que estamos soltando pintura o colorante en el punto 1.1. Hemos puesto ahí una lanza de estas. Por cierto, experimentalmente es muy bonito porque uno lo tiene que soltar lo suficientemente alejado de la zona de interés en el túnel de viento por una razón. Porque tú quieres saber cómo es el flujo en condiciones, cómo se van a dar, ¿no? En cuanto pones un objeto, estás modificando el flujo. Quieras o no lo estás modificando. Entonces, tienen que ser unos aparatos suficientemente alejados y muy finos de tal manera que no estés modificando la estructura del fluido que tú quieres estudiar. Todos esos problemas hay y muchos más experimentalmente. Bueno, que pasa por el punto 1. Genial. Eso quiere decir que son todos los elementos de fluido que en algún instante anterior, en un instante, están pasando por el punto 1.1. O sea, que tendré que imponer que si este es el, o sea, estamos por aquí, el punto 1.1, este elemento de fluido haya pasado antes por aquí. Es decir, que tendré que ver cómo es la trayectoria de este elemento y ver dónde en un instante anterior se encontraba aquí, dónde se va a encontrar en un instante posterior. Es decir, que nos estamos otra vez encontrando con lo siguiente, con trayectorias, pero para diferentes elementos de fluido. Es decir, que uno dice, bueno, aquí no hay diferencia con lo que estabas haciendo en las padlines. Realmente, esto es, tú estás fijándote en trayectorias de elementos de fluido, por lo tanto, la relación tiene que ser la misma. Vamos a integrarlo. Otra vez, por separación de variables, uno diría. Y aquí tendríamos, esto es cierto. Esto también es cierto. Y ahora, uno dice, en algún momento tiene que ser diferente. Ahora, en los límites de integración. Ahora, lo que estamos buscando es que se encuentre, por ejemplo, en X, igual a 1, Y igual a 1, pero ¿en qué tiempo? Ahí es donde viene la diferencia. Uno tendrá que decir, para un tiempo, me estoy fijando en un elemento de fluido, pues para un T, igual a 2. Es decir, que la straight line va a depender de un parámetro que tiene sentido de tiempo. Lo que te está diciendo es en qué tiempo ha pasado por el punto 1, 1 ese elemento de fluido. ¿Veis? Aquí donde he punteado la diferencia entre el caso de la path line. Muy bien. Pues integrar esto tendríamos otra vez logaritmo neperiano, o sea que tendríamos aquí, vamos a volver a ver esto. Plaf, 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 plaf. Y tendríamos el logaritmo neperiano de X entre 1 y X, o sea, tendríamos eso. Y aquí tendríamos T por 1 más, perdón, 1 más T, que era el T al cuadrado, ¿no? Entonces, un path line que es como, es uno de los string lines. No, 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 no. Lo que tienes ahí es, iba a decir, bonito en matemáticas, si no meto la pata, la convolución de diferentes trayectorias. Porque tú lo que tienes aquí en esta curva, ¿no? Es este, siendo una string line. El elemento de fluido, ¿qué ha pasado por el punto que tú estás considerando un tiempo, por ejemplo, Tau 1? Este ha pasado, cuidado, pero no es la trayectoria, porque para llegar ahí a lo mejor ha seguido otra trayectoria. Tau 2, Tau 3, Tau 4. ¿Te das cuenta? Son diferentes trayectorias. Y ahora la foto, porque tú estás haciendo una foto, tú te estás fijando en dónde está el colorante. Ahora viene lo último, es decir, ¿cuándo hacemos la foto? Hallar la string line, por ejemplo, en el T igual a 0. La foto la hacemos en T igual a 0. ¿No? Yo estoy dejando colorante. ¿Vale? Entonces, he dejado pasar, he soltado colorante un cierto tiempo y hago una foto. A ver dónde está el colorante. Y digo, la foto la hago, por ejemplo, en T igual a 0. Podría poner cualquier instante. Pero entonces la string line se va moviendo. O sea que, digamos, como no es un flujo estacionario, lo que estaríamos viendo es cómo el colorante se va moviendo por el espacio, con los elementos de fluido, claro. ¿Se entiende ahora? O sea, que lo que estoy diciendo es, suelto colorante, en un instante hago una foto y miro a ver dónde está el colorante. Lo que sé es que en cada punto de esa curva tengo un elemento de fluido que en algún instante anterior ha pasado por el punto que me han dicho, el punto 1, que para eso me han pedido esa string line. Pero eso no quiere decir que los elementos de fluido hayan seguido esta trayectoria. No. Cada uno ha seguido su trayectoria diferente. Al final se encuentran sobre la string line que a mí me han pedido. ¿De acuerdo? Bien. Y he dicho que la foto la hacemos... La foto la hacemos, por ejemplo, en t igual a cero. Entonces, tendríamos aquí... Tendríamos... Logaritmo neperiano de x. Tendríamos aquí t, o sea, tendríamos entre cero. Cero y cero. Es decir, que tendríamos cero. Tendríamos menos tau. Y aquí lo tendríamos... Es decir, tendríamos aquí... Si yo elevo esto... He elevado a... Esta es la ecuación paramétrica... De la string line que pasa por el punto 1, 1 y echa la foto en t igual a cero. ¿No es bueno? Bueno, este... Matemáticamente, este tau... Fijaos que... Yo estoy diciendo en qué tiempo anterior... Uno siempre puede irse al futuro. Es decir, que es una curva... Que podría pasar del punto 1, 1 hacia atrás. Matemáticamente no hay ningún problema. Tau puede ser positivo o negativo. No hay ningún problema. ¿Eso qué sentido tendría? Tendría el sentido de qué elementos de fluido... En algún instante posterior van a pasar por el punto 1, 1. ¿Vale? Desde el punto de vista de la pintura... Naturalmente, uno siempre piensa en la evolución temporal hacia adelante. Pero tú siempre podrías darle marcha atrás a la película. Y entonces ver qué partículas en el futuro van a pasar por el punto 1, 1. Bueno, pues este es un ejemplo de... Streamline, Pathline... Streamline... Si podéis comprobar que si hiciésemos el flujo... Comprobadlo. Si yo ahí no tengo T, es decir, un flujo estacionario... Tendríamos las tres ecuaciones... Son la misma ecuación. Es decir, la misma curva. ¿Vale? Eso como ejercicio para obligaros a pensar un poco sobre él. Estaba diciendo... Hemos visto streamlines. Ahí vamos a definir ya que estamos ahí lo que son los tubos de corriente. O sea, hemos visto líneas de corriente. ¿A qué os suena esto que estamos viendo las líneas de corriente cuando puse o de campo? ¿A qué asignatura? Aparte de las mates, a lo mejor. A partir. Si tengo el campo eléctrico y el campo manético, son vectores definidos en un punto del espacio. Y entonces, ¿cómo se hace uno una idea de cómo es el campo electromagnético? El campo eléctrico y el campo manético dibujando... Bueno, uno dice en ese caso... También digo yo a veces líneas de corriente o líneas de campo. Pero bueno, ahí ya tiene... Lo de corriente viene más por... Por fluidos, iba a decir. ¿De acuerdo? Así que, si lo habéis entendido en las streamlines... En campo eléctrico y en campo manético... Pues, más de lo mismo en lo que tenemos aquí. Podemos definir, si tenemos un conjunto de líneas de corriente, lo que son los tubos de corriente. Entonces, yo cojo y digo... Ahora me fijo en... No sé si lo veis así, tridimensionalmente. Cojo un número infinito de líneas de corriente que formen una pared, una superficie. ¿De acuerdo? Entre esta sección 1 y esta sección 2. Cada curva es una línea de corriente. O sea, que está todo el conjunto de todas ellas forma un tubo. Esto se le llama tubo de corriente. Si el flujo es... Si el flujo es estacionario, los tubos de corriente no cambian de forma. Si no es estacionario, por supuesto, los tubos son como si fuesen flexibles. Y ahí la palabra tubo. Claro, porque en... Digamos, en ingeniería, quizás mecánica, uno está pensando fluidos dentro... Lo que se llama un flujo interno. Es decir, con paredes externas, sólidas. El flujo externo es justo lo contrario. Eso sería más para los de ingeniería aeroespacial. Están pensando en el ala y el aire por fuera. Bueno, son formas de decirlo. Flujo interno y flujo externo. Me da lo mismo. Si estamos pensando en una tubería, en las paredes sólidas, uno no tiene fluidos porque pensar en un tubo de corriente que tenga paredes sólidas. Simplemente se está pensando uno en un tubo cuyas paredes están formadas por líneas de corriente. Es decir, que por fuera tenemos por dentro fluido y por fuera fluido. Y ahora estaba pensando, ¿el fluido que tenemos por dentro puede llegar a estar en algún momento por fuera? Es decir, si yo tengo un elemento de fluido por aquí, siendo el flujo estacionario. O sea, que tengo... La foto siempre va a ser la misma del tubo de corriente. Pregunta. Si yo tengo un elemento de fluido que está en algún instante por aquí dentro de la tubería, puede llegar a estar en algún instante posterior fuera. Claro, porque para estar esto tendría que cortar en algún momento la pared. Pero claro, la pared, ¿cómo se define? Por líneas de corriente. Y lo que no puedes tener es que en un punto sobre la pared la velocidad tenga dos direcciones. Tiene que ser tangente a la pared y para que salga el fluido de la tubería tendría que estar cortando con una componente normal a la pared. Por definición, eso es imposible. Por lo tanto, el fluido en un flujo estacionario que está dentro de un tubo de corriente permanece dentro de ese tubo de corriente siempre. Por lo tanto, es como tener una tubería de paredes sólidas. ¿Bien? Este ha sido un ejemplo en el cual hemos... De la representación de Euler, hemos pasado... Bueno, a las pathways hemos visto la representación de Lagrange. Esto es cinemática, es representar el movimiento. No como... No las causas que provocan ese movimiento, simplemente nos están describiendo el movimiento y estamos viéndolo en dos representaciones diferentes. Pero podríamos intentar lo contrario. Si yo tengo la representación de Lagrange, es decir, las trayectorias, intentar deducir cuál es la representación de Euler. ¿Entendéis el problema? A mí me han dado el campo de velocidades, Euler, y me han pedido, entre otras cosas, las pathways, las trayectorias, representación de Lagrange, de cada elemento de fluido. Ahora, al contrario, me van a decir cómo es en un problema, cómo son las trayectorias de los elementos de fluido y quiero saber cómo es el campo de velocidades. Para eso, me he acordado de un problema que tenemos por aquí, en otro libro, el trito. Vamos a ver si me acuerdo así de memoria. No me dio tiempo. Vamos a irnos a los problemas para atrás. Esa es la trayectoria de un boomerang. Bueno, vamos a ver los problemas. Creo que estaba por aquí. Problemas, sí. Y así de memoria era el 1-10, creo. Ah, sí, este. Una cosa. ¿Sí? No, este no. Este no está en la bibliografía. Este no está en la bibliografía. ¿De acuerdo? Pero bueno, podía haberme lo copiado en papel, pero he sido muy vago y no me lo copié. Dice, voy a copiarlo directamente de ahí. No voy a utilizar con vosotros mucho más que esto. Bueno. En los casos 1 y 2 de ahí abajo, o sea, problema 10. Tenemos un flujo descrito de la manera lagrangiana. Dando, como función del tiempo, las coordenadas x y z de las partículas de los elementos de fluido o del elemento de fluido que en t igual a 0 se encuentran en x0 y 0. O sea, ahí uno tiene que entender cómo marco, cómo número los elementos de fluido. Bueno, pues digo, los voy a marcar de tal manera que me fijo en el tiempo t igual a 0 y cada elemento de fluido en una posición marco su nombre por, digo, ese es el elemento de fluido x0 y 0 z0. ¿A qué se refiere? A que en t igual a 0 se encontraba en esa posición. Es una manera de marcar los elementos de fluido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Vale. Entonces, esa es la representación de Lagrange. Y me están diciendo para cada uno de ellos cómo es su posición x y z en función del tiempo. Por ejemplo, en el caso 1, y más fácil. Tenemos que la posición x de ese elemento de fluido va a ser x sub 0, fijaos que x sub 0 es donde se encontraba en ese t igual a 0, por elevado a menos 2t dividido por s y tal z tal. Muy bien. A ver qué nos pregunta. Bueno, la... Esa es la trayectoria, nada. La b, que es la que me interesa. Pasar a la representación de Euler. Es decir, tengo que decir cómo es u en función de x y z y t, v, x y z y t y w, x y z y t. Y una vez que lo tengamos, podemos decidir si es un flujo estacionario o no es un flujo estacionario. ¿Entendida la pregunta? Lo del d todavía no lo podemos contestar. Si es incompresible o compresible, todavía no. Muy bien, pues vamos a... Vamos a por el x... X igual a x, cero. A ver... A ver... A ver... Este... La grans... Pasar... Y teníamos Y sub 0 por elevada a Y z ¿Dónde? Fijaos, me está diciendo Está contando el tiempo positivo Y z, porque uno diría ¿Y z qué es? Esa sería una pregunta Ahí nos lo está diciendo Es un parámetro, es una constante Mayor que 0 Es decir, que es un dato ¿Vale? Ese es un dato Es una constante que es un dato Pero vamos a por ello O sea, que lo que nos preguntan es ¿Cómo es u? ¿U? V, X y Z Y W, X y Z A ver ¿Qué pensáis? Voy a ver cómo es Aquí me están dando las posiciones Las trayectorias Las pathlines Voy a ver cómo es la velocidad De cada elemento de fluido En cualquier instante de tiempo Para eso tendré Que derivar con respecto al tiempo Recordad que S es una constante Es decir, que tendremos Y X0 es Para el elemento de fluido Que se encuentra en T igual a 0 X0 y 0 Entonces tendremos Entonces tendremos Derivar esto Que tendremos ahí Menos 2 dividido por S Menos 2T Dividido por S ¿No? La derivada de Y Con respecto al tiempo Tendremos Y sub 0 1 dividido por S Por elevado a T dividido por S Y la de Z Tendremos Z sub 0 Una cosa parecida Son lo mismo Y Z Estas son las velocidades Del elemento de fluido En cada instante de tiempo Que inicialmente Está en esas posiciones Fijaos que nosotros Lo que buscamos Es cómo es la velocidad En cada posición Y en cada instante ¿Qué es lo que tendré Que hacer aquí? Quitarme de en medio X0, Y0 y Z0 Ponerlo en función de qué? De X, Y, Z ¿De dónde ha salido El número de partidos Hombre, de derivar Con respecto al tiempo Este es el exponencial E elevado a menos 2T O sea que Si tienes una E elevado a una constante C por el tiempo Y diría Pues entonces tendrás La constante ¿No? O sea, regla de la cadena Vamos Como queráis ponerlo Bien, si yo sustituyo Aquí esto Plaf 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 ¿Qué tendremos? Vamos a ponerlo en otro En azul Y vamos a borrar A ver ¿Qué es lo que tendremos? Tendremos La derivada de X O sea U Tendremos que es X Dividido por E elevado a menos 2T Por S Por Menos 2S Por E elevado a menos 2T Dividido por S Plaf Plaf Es decir Que tendré Que U será Igual a Menos 2S Por X V Si yo me fijo ya En esta componente En la componente X Fijaos Esta ya es La representación De Euler Del campo de velocidades Está diciendo Cómo es la velocidad En cada punto del espacio Depende del tiempo La componente X No Por lo tanto Por lo menos La componente X Es estacionaria Tienen que ser todas Para que sea estacionaria Vamos a ver Como es la otra V Que tendríamos aquí I0 O sea que tendríamos I Dividido por E elevado a TS 1 Dividido por E elevado a T O sea Plaf Plaf O sea que tendríamos V Y la otra Me sale lo mismo Porque tenemos Que W Era lo mismo Que Tenemos Y esta Estacionaria Estamos de acuerdo Tanto la componente U Como la V Como la V W En los puntos En cualquier En cualquier punto del espacio Es independiente del tiempo Es decir que Es siempre lo mismo Por lo tanto Es estacionaria ¿Has visto? Ahora es justo lo contrario Me han dado la pathline Y lo que Lo que he Reproducido Lo que he intentado Lo que he logrado obtener Es la representación de aire Con esto Uno podría pensar Anda Pues en un experimento Si logras Tener Las Ahora os pongo Uno muy bonito Un ejemplo Las pathlines Entonces Puedes obtener Como es el campo De velocidades En cada instante Ejemplo real De la vida Un accidente Que hubo Bueno hay muchas formas Un accidente Que hubo en el Pacífico Y hace un montón de años Cada vez pasan más Ya no me acuerdo Pero a lo mejor No habéis nacido Uno de estos Como un Un container Un barco de estos Como el que se quedó ahí Varado en el canal de Suez Pues en el Pacífico ¿No? Y llevaba Pues contenedores Diferentes productos Entonces vino una tormenta Que a veces les pasa Se les sueltan Los contenedores Y pierden la carga Y lo que perdieron Fue uno precioso Perdieron una carga Que se abrió De miles Decenas De miles De patitos De bañera De plástico Patitos amarillos Bueno Lo de amarillos Me lo he sacado yo De la mano Lo de los patitos Es real Es decir Que eran productos Ya no sé si Me imagino Fabricados No por nada En China A Estados Unidos O lo que fuese ¿No? Y entonces Vino la tormenta Ras Se les escapó Y soltó eso En un instante de tiempo Precioso Porque gracias a esos patitos Han hecho un montón De publicaciones Referentes a como es La corriente En el Pacífico Norte Entonces Iban mirando Bueno La información Claro Lo mejor es que supieses En cada instante En todo instante Donde se encuentra el patito Fijaos que el patito Es el marcador De un elemento de fluido Donde cayó Cada uno de los patitos Entonces El patito Te está marcando Por así decirlo Cómo es la trayectoria Del elemento de fluido Las pathlines Las trayectorias Entonces De cómo es la posición De los patitos A cómo es la Puedes obtener Indirectamente Cómo ha sido La corriente A lo largo del tiempo En el Pacífico Norte Por ejemplo Como es La corriente De Curosío Que es la equivalente A la corriente Del Golfo En el Atlántico Norte Hay una corriente Similar En el Pacífico Que se llama La de Curosío Ahora van a soltar Miles Decenas de miles De toneladas De agua radiactiva De Fukushima Si lo van a soltar Porque ya no tienen Sitio donde meterlo Están enfriando Los No Suena lo de Fukushima O no El aceite nuclear Bueno Tenéis 19 20 añitos Teníais 10 años Han pasado 10 años Desde el accidente O sea Que erais pequeños Pero lo suficiente Para acordaros El congojo ese Que se tenía Pues Se fundieron Y por supuesto Está ahí La La reacción nuclear Se está produciendo Todavía O sea Que necesitan enfriarlo Constantemente Con que lo enfrían Con agua Una vez que enfrían Ese agua La retiran Y la ponen En depósitos Gigantescos Como de esos de petróleo De gas Que tienen Pero los tienen Ya prácticamente llenos No tienen más sitio Para meterlo ¿Qué es lo que van a hacer? Van a soltar El agua Al pacífico Como Dios manda Con la esperanza De que naturalmente El pacífico Es tan grande El volumen Es tan grande Que se difunda Los elementos radiactivos De tal manera Que la concentración Al final Sea lo suficientemente baja Para que no haya problemas Lo que pasa Que claro Al principio Donde lo van a hacer ¿Veis? Es un problema De fluidos Que estás marcando Lo malo es que Si en la fuente Hay peces Y se los comen Cuando la concentración Es muy alta Pues al final Nos va a llegar A nosotros Bueno Pero eso va a dar Información muy bonita Acerca de cómo es también La corriente de un fluido Como es el agua El océano A lo largo del tiempo Tú irás midiendo Cómo es la concentración En diferentes puntos Del espacio Y a lo largo del tiempo Y a través de la concentración Puedes inferir Cómo es la corriente Tanto superficial Como si pasan muchos años La corriente profunda Del océano Eso ya se ha hecho Digamos El océano era Que es un fluido A diferencia de la atmósfera Era Y sigue siendo un desconocido Bastante desconocido ¿Cómo son las corrientes? Ahora se conoce mucho más Pero cuando hice yo la tesis No creáis Digamos Se estaba hace 30 años No era mucho ¿Por qué lo digo? Porque mi tesis doctoral Era sobre mecánica de fluidos En el Atlántico Norte Es decir El movimiento de los fluidos Lo que os estoy Intentando enseñar Con eso sufrí yo lo mío O me lo pasé bien Con el ordenador También en aquel momento Bueno Entonces Cómo se sabe Cómo es la corriente Cómo se transporta calor En la Tierra Por la atmósfera Hombre más o menos se sabía Pero en el océano Cómo son las corrientes Que arrastran calor ¿Sabéis cómo se logró? Una Mucha Uno de los métodos Es con bollas Naturalmente Bollas que son carísimas Una bolla Que las Ponen una densidad Para que estén A diferente profundidad Es decir Van marcando Su trayectoria Elementos de fluido En el océano A diferente profundidad Es un fluido Altamente estratificado De vez en cuando Suben a la superficie Mandan la información Y vuelven a bajar Como submarinos Bueno, esa es una forma Y miles de esos Han soltado Pero otra Indirecta Que fue muy bonita O sea, fijaos Cómo las cosas A veces Se hacen Y luego tienen Consecuencias Buenas Entre comillas Para estudiar Para estudiar Las explosiones Atómicas Atmosféricas Que se Prohibieron Pues a finales De los Años 60 Si no me equivoco Aunque Francia Siguió haciendo Alguna más Por su cuenta Pero bueno Eran Explosiones Termonucleares En particular Sueltan Tritio Tritio Radiactivo Tritio Radiactivo Y entonces Lo que ocurrió Es que se difundió Por la atmósfera El tritio Otro fluido En la superficie Del océano Entonces Eso Difundía Sobre el agua Es decir Que la concentración Lo que se estudió A lo largo del tiempo De los años Es la concentración De tritio Dentro del océano Iban con los barcos Cogían un cubo A diferentes profundidades En diferentes sitios E iban viendo Cómo iba penetrando El tritio Radiactivo Primero era por la superficie Anda Y de repente Caía Por ejemplo En el Atlántico Norte En zonas muy localizadas Es ahí donde se forma El agua profunda Va cayendo Y se va repartiendo Todo por el fondo Hasta el Antártico Es decir Va desde un extremo Hasta el otro extremo Por el suelo Se va repartiendo Y de esa manera Logrón saber Cómo era O apoyándose en eso Y en otras cosas Cómo era la corriente Profunda En el Atlántico Norte Que luego pasa Por la corriente Circumpolar Y luego sube Otra vez Porque naturalmente Lo que baja Tiene que subir En algún sitio Sube pues por zonas Del Índico Y del Pacífico Sobre todo Mientras que en el Atlántico Está muy concentrado En zonas muy localizadas Lo que es el Upwelling Que se dice Subir Es en zonas muy amplias Del Pacífico Por ejemplo Muy bonito Porque no se sabía Nada de nada Y es importante Hombre Para lo del cambio climático Que nos están dando La lata Todos los días Sí Día sí Día no Que se va a acabar el mundo Pues es fundamental Saber cómo está absorbiendo Calor El océano Y cómo absorbe CO2 Por cierto ¿Os ha gustado? Lo de los patitos Pues eso Bien Ya hemos hecho Estos dos problemas Ah sí Una cosa Todavía Derivada material No todo Tienen que ser Tugorías Un Uno de los O sea Una de las cosas Que buscamos es Cómo se mueve El fluido O qué efectos Tiene un fluido Sobre sólido Dentro de él Entonces necesitaremos Hallar la aceleración Lo que dije antes ¿De acuerdo? Aplicando la segunda ley de Nupas De manera natural La aceleración La tendremos En el punto de vista Lagrangiano Para cada elemento de fluido Y ahora el problema es Cómo paso yo La aceleración A Una representación De hoy Vale Pues vamos Esto es De lo que se trata Esta es De lo que se conoce Como Bueno Depende del libro Tendréis que se conoce De dos maneras Derivada material O sustancial Es decir Es decir que es Y queremos ver Cómo esta derivada En la representación Lagrangiana La aceleración Por ejemplo Que sería Que sería La derivada de la velocidad De cada elemento De fluido Con el tiempo Cómo podemos expresarla En la representación De él Con qué objetivo Poner la segunda ley De Newton En la representación De Euler Que es Para los ordenadores Por ejemplo Es La forma adecuada De resolverlo Es decir Que los ordenadores Resuelven los problemas En casi todos los casos Iba a decir En multitud de casos No exclusivamente Pero en casi todos En la representación De Euler Por eso es importante Poner las ecuaciones Del movimiento En la representación De Euler Para pasárselas Al ordenador Y que me dé el resultado ¿De acuerdo? Muy bien Entonces Cómo pasar esto A la representación De Euler Bueno Voy a cogerme Todavía me quedan Cuatro minutos Voy a cogerme Una propiedad Física Cualquiera La voy a llamar Por ejemplo Alfa Del fluido Me ha parecido así Física ¿De acuerdo? Es un escalar No pasa nada Luego pasar a vector Es muy fácil Porque un vector Son varios escalares Y ahora digo Muy bien Pues Tengo en una posición Tengo un valor de alfa ¿No? En esta posición del espacio Aquí en este punto Tengo un Y ahora quiero saber Cómo cambia Esta propiedad Cuando yo me muevo Si esto es el vector R de posición Cuando me muevo A R Más diferencial de R No Tenemos una cosa Como esas Esto es el diferencial Total Fijaos Podría ser Una magnitud física O estoy hablando En matemáticas Por lo que digo Tengo una función Escalar Que es alfa Definida en puntos del espacio Tiene un valor En el punto Del vector de posición R Me muevo un poco En una dirección Y lo que tengo ¿Os suena esto A lo que hice Con el gradiente? Pues sí Un poco por allá En los tiros Entonces tenemos Que la derivada total Diferencial total Diferencial total Vamos a ver Fijaos que esto Depende del tiempo También Es un instante Determinado Y yo me estoy moviendo En una dirección Vamos a ver Cómo es Desde el punto de vista De las matemáticas La diferencial Tengo alfa Que depende Voy a ponerlo en cartesianas X y Z Y del tiempo Pues tendré que ver Cómo es La derivada parcial Con respecto a X Más la derivada parcial Con respecto a Y Más la derivada parcial Con respecto a Z Diferencial de Z Más Si queréis Pongo la del tiempo Bueno La he puesto al final La podría haber puesto aquí Por diferencial ¿De acuerdo? Muy bien Voy a dividir todo Por el tiempo Es decir Que yo me muevo Desde este punto A este punto En un intervalo De tiempo Diferencial de T O sea Me muevo en el espacio Y me estoy moviendo En el tiempo La variación Que se produce En alfa Es todo eso ¿Estáis de acuerdo En qué es eso? El diferencial total Muy bien Si yo divido Por el tiempo Voy a poner primero El término temporal Si me permite Si no pongo No he hecho nada Nada más que dividir Por el tiempo Y ahora viene El momento O sea Esto es válido Matemáticamente Es una función De cuatro variables He visto Como es el diferencial total Divido por El tiempo Que ha transcurrido Y ya está Pero ahora viene El momento De la física Otra vez Que es Me voy a mover Con el elemento De fluido Es decir No en cualquier Dirección del espacio Si no me Si hay En este instante De tiempo T Tengo un elemento De fluido En la posición De R Me voy a mover Con ese elemento De fluido De tal manera Que entonces Lo que estoy viendo Aquí Es cómo son Los cambios De esa propiedad De ese elemento De fluido A lo largo Del tiempo Es el cambio De un elemento El cambio Material De una magnitud Porque tú te mueves Con la materia Con el fluido Por eso A esta derivada Si yo hago eso Se la llama Derivada material O sustancial Y no se utiliza La D Minúscula Recta Para que quede Bien claro En los libros Que te estás Refiriendo A variaciones Con elementos De fluido Utilizas La D Mayúscula Recta Es decir En este caso Si es la propiedad De alfa Con el espacio Y solo Termino De hacer esto Y ya nos vamos Eso quiere decir Que tendríamos aquí Para decir Que no te estás Moviendo En cualquier dirección Sino que te estás Moviendo En la dirección En la cual Se está moviendo El elemento De fluido Que en ese instante Se encontraba En ese punto Porque matemáticamente Tú puedes ir En cualquier dirección Del espacio Estamos de acuerdo Pero no vas a ir En cualquier dirección Del espacio Te vas a mover En la dirección En la cual Se está moviendo El fluido Ese es el punto Y para que eso Quede claro En la notación De que esta variación Se refiere a eso Que te mueves Con el fluido En vez de poner La D Minúscula recta Pones una D Mayúscula A esta derivada Se la llama Derivada material Lo entendéis Porque se mueve Uno con la materia Con el fluido O sustancial Eso depende del libro Bueno Pero entonces Aquí Que es lo último Que me Fijaos ¿Cuál es el significado De esto? Esa es la velocidad Que tiene el fluido En ese punto Del espacio U La componente X Más V Más V Si yo lo pongo La U Porque me sale De las narices Y no Matemáticamente Lo puedo hacer Delante Aquí pongo V Y aquí pongo Delante V Es la misma expresión Que tendría antes Y esto entonces Lo puedo poner Como Fijaos La derivada Con respecto A T Y esto ¿Qué es? Esto es Se puede considerar Como el producto Escalar De dos vectores Y aquí terminamos Tendría Esto que he puesto Aquí abajo Donde este es Que habréis visto En El operador No habla En cartesianas En cartesianas De tal manera Que la derivada Material Fijaos Ya no pongo Alfa Porque eso se refiere Para poner cualquier cosa Esto es Esto es Este término Se le llama Término local Es decir Es decir Que estás viendo Las variaciones Sin moverte Del sitio Solo en el tiempo Y a este término Se le llama Término De Advección O Convección Como hay dos Entonces la variación Como la variación De una propiedad física Se debe a Simplemente las variaciones En el tiempo Local Sin moverte del sitio Y las variaciones De Como es arrastrado Esa propiedad Por el fluido Y aquí lo Lo repetiré El próximo día